Hola familia, soy el padre Reinaldo Suárez. Este es el Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave de evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es... No se han ido del todo. Bienvenidos. Y hoy es noviembre 2 y celebramos la conmemoración de los fieles difuntos. La muerte siempre ha significado para nosotros un momento culmen, misterioso. Recuerdo una historia que alguien me decía cuando un ladrón entró a la casa, la abuelita entró con su nieto preocupada y el nieto dijo, Abuela, ¿qué se llevaron? Y la abuela dijo, mi hijo, mejor fijémonos qué nos dejó. Cuando alguien se va para el mundo de Dios y resucita, en vez de pensar qué nos llevó o qué se llevó, podríamos decir también, ¿qué nos dejó? ¿Qué te ha dejado ese ser querido? ¿Cuál es esa luz que dejó encendida? ¿Cuál es esa tarea que dejó en tu corazón? ¿Cuál es esa visión, ese sueño, ese gran legado que comenzó algo muy bueno, pero que no le tocó ver el final? Quizás ese papá ya está en el cielo, esa madre que ya está en el cielo, ese hijo que ya está en el cielo, Ese hermano, esa pareja, ese gran amigo, esa gran amiga que ya está en el cielo, nos ha dejado una tarea por cumplir. Por eso, no se han ido del todo, sino se ha dejado una tarea que hacer. Qué lindo hoy en esta fecha honrar, recordar a nuestros seres queridos que ya están participando en la presencia del Señor en la resurrección, para que también nosotros, desde aquí, poder ganarnos el cielo con nuestras buenas obras, con nuestro sí al Señor, con esa respuesta generosa a ese hágase en mi vida como la Santísima Virgen María. Que esa luz que encendió en la noche del Sábado Santo, en la Vigilia Pascual, también siga encendida en nuestro corazón, para seguir fortaleciendo la esperanza de tantas personas que se han alejado del Señor por la tristeza. Porque cuando hay tristeza, Dios desaparece de mi lenguaje y desaparece mi panorama. Cristo ha resucitado, y si Él ha resucitado, también nuestros parientes están en Él. Hoy, en este día en especial, vas a escribir aquí abajito, por el eterno descanso de ese ser querido, que en este momento te ha dejado esa luz. Escribe aquí en los comentarios, por ese ser querido, que queremos orar por Él, en las Eucaristías, en nuestras oraciones, por su eterno descanso, por esa luz que dejó en ti. Piénsalo, atrévete a ser diferente como Jesús, que tengas un lindo día, y suscríbete a este canal, para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos, quizás alguien lo pueda necesitar. Bien, a te espero, te quiero mucho, chao, chao, y bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!